hola amigos bienvenidos al mundial de fútbol si por fin hoy se enfrenta la selección de camerún versus la selección de serbia vamos por esos goles muchachos para esta simulación utilizaremos cinco sobres para el primer tiempo y cinco sobres para el segundo atento que ahí te van las reglas sólo tiene que salir la figura del jugador o escudo de la selección y esto será llamado como gol y recuerda que en este canal las leyendas 50 que no se diga más y que empiece el partido pitace inicial bien a ver en el partido real están empatados uno a uno si estamos en el intermedio aprovechamos con una simulación la selección de marruecos bien bretman legales de eeuu walter uruguay matías olivera un saludo uruguay hoy te toca jugar también frente a portugal igual lo vamos a transmitir en vivo y el cae de alemania bueno no es anotación es cierto uruguay hoy se enfrenta a portugal en un partido de vida o muerte a ver cómo les va a los uruguayos de portugal el gran pepe el 5 de méxico néstor araujo de túnez anís de bélgica el 15 hans y nego williams de gales bueno no hay anotación hasta ahora ni si 0 a 0 es nuestro marcador en esta simulación a ver vamos a continuar a quien tenemos por aquí un tico hewinson de net de senegal y drisa el escudo lindo de la selección de croacia bien de lomania el 19 lero y sané de polonia el 7 maticas el que tiene la plata bien ahora sí hemos pasado la mitad de este primer tiempo si amigos no tenemos anotación en nuestra simulación vamos a ver si podemos hacer algo aquí basan de catar canadá la selección de gana y tenemos aquí túnez hanza bueno ahora sí hemos llegado a la última parte de este encuentro es el último sobre amigas y aquí debería haber alguna anotación de cualquiera de las dos selecciones a ver si camerún a ver si serbia tren de irán el 1 que vendría a ser la selección de irán ahí está tenemos de senegal checo de portugal el 14 joao montini también vas a jugar hoy día mucha suerte para selección coady de países bajos y si con coady ha terminado este primer tiempo cero para la selección de camerún y cero para la selección de serbia amigo mío ya te suscribiste al canal que aún no lo has hecho pero qué esperas estamos regalando un álbum panini completito te lo vas a perder no lo creo verdad y no te olvides activar la campanita de notificaciones te mantendrá al tanto de todas las novedades que tenemos para ti bien ahora sí sin más preámbulos que empiece el segundo tiempo pitazo inicial si amigos así inicia esta segunda parte y bueno empatado 0 a 0 vamos a ver quién da el primer gol en esta simulación claro que sí jeminson bien el delantero del tottenham está aquí conmigo bien qué buena figurita harry de australia de la argentina lautaro martínez bien croacia el 5 josko y el escudo de la selección de españa una vez campeón del mundial una estrellita tiene bien a ver a ver continuamos no hay anotación vamos a ver quién se anima andré de croacia de gales el gran gareth van de inglaterra la leyenda del 66 miren qué figurita tenemos de corea el 16 ojo de gales el 19 qué feo bueno no es anotación así que continuamos sí hemos pasado los 10 minutos de este complementario sin anotaciones aún amigos pero vamos a ver si acá alguien se anima a darle al balón el escudo de portugal bien lindo y cromado cody de países bajos de inglaterra calvin de arabia tenemos a mohamed cano y por último si nicola nicola de serie se hace presente en esta simulación para anotar la el primer gol para su selección bueno así es el fútbol así que nicola tiene el dominio de balón y dispara gol gol para la selección de serbia bien serbia va 1 va adelante de la selección de cameron será un presagio que serbia gane este partido en la vía real no lo sabemos últimos dos sobres amigos se acaba este partido de simulación sí para los que recién se conectan estamos transmitiendo el partido en vivo en vivo y en directo estamos ahorita en el intermedio aprovechemos con esta simulación a ver a quién tenemos acá ronald araujo sí de uruguay uy no cuidado el 6 de ecuador pervis estupiñán el 11 de argentina joan y los celso ay te perdiste el mundial por la lesión qué pena joan qué pena mohamed de gama y de ecuador alan franco esta sombrecita mía jeje ya está ahora sí hemos llegado a la última parte de este compromiso amigos sí se acaba esta simulación a ver brad serbia va adelante por 1 a 0 vamos a ver si camerún puede igualarlo en este último sobre junus de estados unidos junli de corea de túnez mohamed de australia el 17 greg o gray y el último es andrés guardado de méxico sí amigos con andrés ha terminado este partido de simulación y sí ha ganado serbia resultado final 0 para la selección de camerún y 1 para la selección de serbia eres fanático del fútbol quieres estar al tanto de los resultados de todos los partidos del mundial te invito a que te suscribas al canal para que no te lo pierdas que conmigo será hasta un próximo vídeo muchas gracias gracias y 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